Ahora que estamos en cuarta ola de contagios, ¿le parece a usted esta medida importante? No, claro, tenemos que obligarte, la prevención es necesaria para usar la mascarilla. Información en vivo. Hemos llegado a un concurrido centro comercial de San Juan de Miraflores para conversar con los vecinos sobre el anuncio del ministro de salud, Jorge López, del uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Recordemos que hasta hace unas horas era facultativo el uso de las mascarillas en espacios abiertos. Sin embargo, ya nos encontramos en la cuarta ola de contagios de la COVID-19 y por ello se ha tenido que tomar esta medida. A ver, vamos a pedir la opinión de algunas de las personas que se encuentran aquí. Señorita, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Exitosa. ¿Qué le parece que ahora va a ser obligatorio el uso de mascarillas tanto en espacios abiertos como encerrados? Me parece bien porque todavía no estamos libres de todo esto que está pasando. Claro. Hasta el día de ayer podíamos decidir si queríamos utilizar o no la mascarilla en espacios abiertos. Sí. ¿Usted, por ejemplo, en espacios abiertos, ¿se retiraba la mascarilla? No. ¿La ola de contagios que nos encontramos ahora para usted hace necesaria esta medida? Sí. Muy bien, señorita. Muchas gracias. ¿Tiene todas las vacunas completas? Sí. ¿Cuarta dosis o tercera dosis? Tercera dosis. ¿Cuánto le falta para la cuarta dosis? No, todavía me falta, creo. Hay que estar atentos en todo caso. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Justamente la recomendación que también ha hecho el ministro es en tener la cartilla de vacunación al día. Vamos a conversar con otro de los transeúntes de este punto para que nos dé su opinión. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Exitosa. Es obligatorio el uso de las mascarillas en espacios abiertos. ¿Qué le parece? Está bien. ¿Usted en espacios abiertos se quitaba la mascarilla? No, no, no me lo quitó. ¿No se lo quitó? No lo quitó. Ahora que estamos en cuarta ola de contagios, ¿le parece a usted esta medida importante? No, claro. Tenemos que obligarte. La prevención es necesaria para usar la mascarilla. ¿Usted ya tiene la cuarta dosis de la vacuna? No, la tercera. Tercera. ¿Falta poco para la cuarta? No, ya se ha cumplido. Ah, ok. ¿Ya tiene que ir? Sí, ya tengo que ir. Muy bien. Muchas gracias, señora. Ahí está. Hacemos un llamado a la responsabilidad, Karina, también, a los vecinos a acudir a los vacunatorios, puesto que la vacunación es, digamos, la medida más importante para vencer juntos esta pandemia. Información en vivo para Exitosa en Lima, 95.5.